Ahí voy con la primera gente y digo, ya ustedes saben, le damos 10 segundos, si no coge, le damos la oportunidad a otro, ahí está, hello, buenas, ¿quién habla y de dónde? Estamos de aquí, de Pedro Obran, líder. Pedro Obran en la casa, ¿cómo te llama? Joan, Joan. Dime, Joan, ¿qué tenemos? ¿De qué quiere hablar conmigo? Tenía la oportunidad. Va, va pa' el de Peluñe hoy, va pa' el de Peluñe. Todo se resolvió, gracias al señor. Dio la moña el hombre, pagó, depositó. Sí, depositó. Sí, depositó. Coño, ¿eh? ¿Eh? ¿Está bien líder, era pa' preguntarte eso? Claro, yo soy un negociante, pero hay cosas que yo no negocio. Y eres auténtico, que eso no se compra con dinero. Última oportunidad que tiene el señor Santiago Matías para trabajar conmigo. Ya lo sabe. Si vuelve y usa el de Peluñe, los días que son del de Peluñe para hacer su cosa y lo suspende, lamentablemente, llama nunca. Que no grite más. Cada vez que él comete un error, nosotros le montamos un Itevi. Pero ya está bien, no voy a Itevi. Dice, dame 100, dame 150 para yo volver. Nada de eso, ¿eh? No van a de eso. Así que ya lo saben. Gracias por lo vaina. Hoy hay de Peluñe, sintonicen a las 9. Si no aparece algo más importante, si surge algo de la gente de él, no tiene el de Peluñe, pues se ha llevado la de eso. Hay que el maquillen. No, quiere frenarte. Quiere frenarte. Tú sabes que él tiene su cartera de interés. Eule, aquí todos tenemos nuestra vaca sagrada. Aquí lo que no hay, quien ataque la vaca sagrada, como lo hago yo, ¿eh? Que por eso es mi vaina. Busquen el historial mío, señores. No, porque tú eres de Rochi. No, no, no. Yo a Rochi lo defendía cuando tenía que defenderlo. Cuando se pasaba, lo atacaba. El alfa, el check-in también, que al alfa yo también muchísimo lo defendía. Es que a todos los artistas yo lo defendía mucho. El mayor, la cara, Ratti, después lo atacaba también. Secreto, lo defendí y lo atacaba. Yo soy un tipo así, por eso que mis amistades cada día más van a ser más cortas. Porque la gente... Te descubrimos. Claro, la gente mientras más pegada tienen, más ñoños son, mientras más pegados son. Y yo no puedo salir a la mutería con nadie. Así que vamos a dar la oportunidad a otro hermano. Dale, ok. Ok, dale. Sal, a los míos meto otra gente más. Déjame ver cuál está aquí. Esto es lo loco. Yo soy la diferencia. Soy la diferencia de todo el mundo. Soy la diferencia. Vamos, dale. Vamos a ver quién está aquí. Saludos, 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 saludos. Vida, rayita millón. Sin interrogación. No sé de qué tú me estás hablando, mi amor. Verónica. Oye, eso, rayita abajo. Cuatro por cuatro y cuarenta y diez. Eso, maldito Instagram del diablo. De que fulano, rayita abajo, punto, rayita arriba. Usted ni tiene seguidores ni es muy difícil seguirlo. Porque es un lío. Mira ese que 8.3, rayita abajo, Félix. Coño, no, hombre. Usted se llama André. Arroba André. Arroba André 01. Arroba André 08. Digámoslo, André, que hayan. Eso dice que el peluche, punto, rayita abajo, izquierdo, punto. No, eso no se usa, señores. Gracias a mi gente de Santiago por el apoyo. Matun VIP. Gracias también por el apoyo a mi gente de Lobera. Amo a Santiago. Gracias, Santiago. No, Matías, ¿eh? Santiago de los Caballeros. Gracias por tanto apoyo, Santiago. Gracias, Milt. Vuelvo a reiterar. Hay fechas que yo no las vendo, como son 24 y 31 de diciembre, por favor, ¿eh? Un 25 se puede negociar, digamos en qué lugar sea. Para que no me estén de que hay vaina. Yo a nadie le digo un 24 de diciembre es un mes de la familia, ¿eh? Esos días usted tiene que estar compartiendo con su familia. 24 de diciembre. Usted cena con su familia, ¿ah? Usted no tiene familia. Váyase con otra gente que tenga familia y siéntese ahí. Todo no es interés, señores. Estos tígeres no quieren descansar. Despeluñe a la 9 si no pasa algo de aquí a allá.